Esta semana el tipo va a estar por ahí, así que activense, ya te les hablo, que lo que hay mi brother. Dime a ver mi hermano, tranquilo. ¿Qué es lo que hay? Tranquilo, no hay más nada. ¿Chile? Chile en trina, ¿sabes la cuarentena? No hay de otra, hay que cogerlo así, porque imagínate. No hay más nada. Está complicado, está complicado el asunto. Un saludo a Gregory, Gregory, hermanito. Gregory de lo mío, ese mío. No, hay mucha gente activa ahí, siempre activo con Dominican Play. Vienen cosas buenas, señor. El pineo. Vamos a hablar un poquito ahora con... Háblame de Marco Jordan. ¿Te iban a poner el nombre Jordan? No, era Jorma, la abogada se equivocó, era Jorma. Oh, era Jorma. Ajá, Jorma. Entonces puse una N por la M. Ya tú sabes. Ay, 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 ay. Porque ahora la biografía tuya es un lío. Gregory Reynoso. ¿Cuándo la entrevista mía? Solamente tienes que tirarme que yo no cojo eso, de que sea grande liga. Yo la entrevista a cualquiera. Siendo que lleve el mensaje que uno quiere que lleve a los otros muchachos, no hay problema. Gregory es duro, Gregory es duro. Ese es mochó, pero es duro. Por ahí está Andrés y Cordero. Ese es medio, medio cotizado, pero es el mío también. La gente es medio estrella. Estamos aquí. Manito, ¿de dónde tú vienes? Cuéntanos un poco de tu historia, de tus inicios. Bueno, muchas gracias por damos la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti, mi hermano. Bueno, yo vengo de aquí, de Santiago. Me he quedado aquí ya los 24 años que tengo lo he pasado aquí. Nada, con mi familia todo bien. Dándole la gracia a Dios por estar aquí. Güey, dice presente, el niño lindo de Toronto, Elby Luciano. Seguro. Duro, duro el chamaquito. Cotizado, pero duro. Manito, sabemos que tú eres del centro de Santiago, o un campo. No, yo soy del 27 de febrero. Vení del 27 de febrero. Viví en el centro. ¿Estás en el centro? Ajá. Me mudé de Ivano. Ok, ok. ¿Cómo realmente fue tu niñez? Mi niñez fue un poquito dura, sí, ¿sabes? Este, mi familia no tenía ese gran sustento que tienen todos, ¿sabes? Todos los niños, todos, todos los niños, ¿cómo te digo? Económicamente hablando. Económicamente no fue muy bueno, que digamos. Mi mamá era trabajadora, ¿sabes? Doméstica, de familia. Mi abuelo lo que hacía, trabajaba sanja, haciendo sanja y eso. Este, a veces nos llevaba para allá, también ayudarle. Y podíamos sustentarnos así, ¿sabes? Haciendo la pequeñez, sobreviviendo. Claro, como todo dominicano que no tiene la posibilidad, yo también pasé por eso. Mi abuela trabajó como doméstica muchos años y a veces me tenía que ir al play hasta sin desayunar porque no había. Es duro, oíste, duro. Porque yo, mami lo daba 15 pesos para mi hermana, mi hermano y yo, 15 pesos para los tres. Eso es increíble. Marco, se está frizando un poquito. Güey, por ahí dice presente José Marte, también Adonis Rosa. Los tigres están activos, Marco. Están duros, están duros. ¿Me escuchas bien ya? Lo que se está como frizando es, está como frizar la cámara. El sonido está perfecto. Te voy a faltar un hoyo, ya tú sabes. Ok, ahora se está arreglando. Quizás si tú te mueves... No, quédate ahí, quédate ahí ya. Ya se está arreglando. Ok, una niña dura. Entonces, ¿cómo tú fuiste en la escuela? Yo, excelente, excelente. Muy bien, no hay que... ¿Vos un estudiante? Sí, sí, demasiado. ¿Cuál era la materia que más te gustaba? A mí me gustaba mi biología. La biología a mí siempre me gustaba. Un saludo a Fernando, el papá de Jonathan, el cuchillo que está por ahí a ti. Sí, sí, Fernando mío es... Me ayudó mucho, es... Mucho consejo. ¿Verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. Mucho consejo y todo. Végole, estrella. Yo te saludé, pájaro herido, dime. Dice Faunica, hable la verdad. Habla la verdad, Marco. Vamos a hablar la verdad, hermano. Estamos aquí para eso. Aquí se habla la verdad y solo la verdad. Voy a poner un juramento en los live de Dominican Players. Los peloteros van a jurar por la verdad. Entonces, ¿la materia que más te gustaba? Biología, biología, muchachos. Esa es la que me ha gustado, porque siempre me ha gustado exponer, ¿sabes? Sí, sí. Hacer mi discurso ahí parado y hacer reto inmundo. Guau. ¿Y la que menos te gustaba? Matemáticas. Esa vaina no me gusta, loco. Esa vaina de que de número y vaina, o sea, nunca me ha gustado. Ok. ¿Nunca te llegaron a dar una pela por enfocarte más en la pelota que en el público? Este, ¿qué te digo? A mí siempre le gustaba, ¿sabes? Yo fuera para el play y a mi abuelo también. Pero la pela que jamás nunca se me iba a olvidar fue por el hermano mío. ¿Verdad? El hermano mío era un desorden, muchachos. El hermano mío hacía un viaje maldad, se mandaba, le daba la vuelta a la manzana por donde yo vivía y el primero que el abuelo mío hallaba, ese le daba. Yo siempre estaba por ahí, siempre estaba por una equinita. Guaidado. Siempre emocionaba, muchachos. Ay, ay, ay. Marco, ¿te gustó la pelota desde el principio? Este, me gustó, sí, porque yo recogía bolas en un play de sobol. Este, le recogía la bola, me daban 50 pesos los sábados y domingos. Y un día, yo ya, ¿sabes? Yo tenía 11, ya cuando eso. Empecé a jugar la pelota en enero. Ok. Este, y me vieron, ¿sabes? Ratrillando el play. Yo ratrillaba el play también y lo arreglaba. Sí, joseando, joseando. Yo busqué bola también. Hay gente que no sabe, que ven a los peloteros allá arriba y creen que es lo maligno. Qué fácil, ¿no? Que fue fácil. Este, entonces, el manager de la liguita me dice, ve acá, ponte a tirar algo de pelota ahí. Y yo le dije, está bien, yo no pido nada. O sea, yo quería una samurai, ya tú sabes, esto lo que da. Una samurai. Entonces, cuando tiró pa' de bola y que me vio el brazo, bueno y bueno. Ay, me dijo, ¿tú puedes venir el lunes a practicar? Yo le dije, sí, claro, eso no hay problema. Muchachos, pues, estoy practicando ahí. Cuando me puso a tirar pa' de pelota, me dolió hasta el alma. Hasta el alma me dolió. Entonces, cuando era el nuevo el sábado, muchachos, ay, mi madre. Dije, a pichar. Me dio como 10 horrores, mi loco. Le dije yo, mira, yo no voy a pichar más. Pumí a jugar cualquier base menos pichar. Me dieron un viaje para, muchachos. ¿Cuál era realmente la posición que a ti más te gustaba? Chiquito, estamos hablando de pequeño. Chiquito, oye, muchachos. Me gustaba mi tercera base porque ahí salían muy duro los roles. Sí, sí. Y no era muy, ¿sabes? No había que moverse mucho. Llegaban suave ahí. ¿Cómo se va formando, Marco, ya, a nivel de que van pasando los años? ¿Cómo te van viendo la gente, tu entorno, tú mismo como persona? ¿Qué te digo? Mira, ya cuando yo tenía 13, que no me veían un disque muy grande. Nada más me decían, guau, él tiene talento, pero no creo que vaya a firmar, tú sabes. Claro, yo también era muy maestriado, yo era demasiado maestriado. Gregorito puedo decir que yo era el final, muchachos. Yo le decía muchas malas palabras a todas las personas, ¿sabes? Mi cambio viene ya cuando me convierto en cristiano. Durante tres, tres, cuatro años. Que ahora que tú hablas de eso, es algo que no le funciona a nadie, mucho menos al pelotero, porque hay organizaciones que son muy rígidos con eso. Claro, claro. Un saludo a Mayelin, que siempre está activa con Dominican Play. Yo vengo cambiando ya a los 14. Ya, tú, sabes, abriendo más la cabeza, menos palabras, ¿sabes? Buscando más de Dios, cuando no estás, ¿sabes? Oh, a los 14. ¿Y quién te hace realmente ese cambio? ¿Realmente lo haces tú personal o alguien te influyó ahí? Yo estaba, mi cambio viene un día jugando el revés. Yo veo como dos muchachos que son cristianos y ellos me dicen, tú puedes ir a mi iglesia. Esos mismos muchachos practicaban ahí mismo en el play también, donde yo practicaba. Y me dijo, tú puedes ir a mi iglesia. Y yo le dije, sí, yo voy. Después de ahí, ¿sabes? Yo conociendo la palabra y escuchando y poniendo atención en la palabra que el pastor decía. Entonces, fui como dando la mente a la cosa y dije, wow, es mejor yo cambiar que tal, ¿sabes? Hiciendo muchas malas palabras y todo eso. Sí, sí. No es fácil. Ya a esa edad, tú tratas de buscar de Dios. Tú entiendes que es la mejor manera. Tú eras muy malcriado, no acabas de decir. Pero realmente después de eso, ¿qué viene? Ya mi manager, yo le digo, mira, ya yo cambié. Tú me puedes llevar a un programa para que me vean, para que me dejen en la pensión y todo eso. Entonces, yo ya, ¿sabes? El lunes me vieron ahí, en el primer programa que me vieron. Entonces, me fue bien, aparando todo, bateando. Entonces, el manager me dijo... Marco, sube la cámara un poquito que te ve cortado para que pueda salir bien. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí está mejor porque se ve el cuadro atrás. Un papi chulo. Suéltalo. Oye, pues sí, me dijo, está excelente, está excelente, pero yo no creo que él vaya a crecer mucho. Eso fue en San Pedro, me llevó a San Pedro. Entonces, vengo de allá, de San Pedro, oye, futrado. Futrado, futrado, ¿sabes? Casi nadie me quería por mi tamaño. Y me puse en mente, yo mismo, yo decía, wow, yo puedo hacer lo que ellos pueden hacer también. O sea, las personas, los que son grandes, yo puedo hacer lo mejor que ellos. Exactamente. No puedo dejarme caer, ¿sabes? Mi inspiración siempre ha sido Justin Pedroia. Justin Pedroia siempre me ha gustado, siempre, ¿sabes? Me ha gustado su estilo de juego, su forma, ¿sabes? La agresividad, este, al ser pequeño, ¿sabes? Y mi rolling también me gustaba mucho. Él fue el Fulcan. Este, yo dije, wow, yo puedo hacerlo. Porque, dime, yo tengo, yo tengo habilidad para hacer. ¿Siempre seguiste positivo o pensaste realmente dejar eso? Yo, a los 17, ya cuando ya caen mis 17 y 8 meses, yo, wow, increíble, ¿sabes? Viendo a mi familia, al vivir así como había antes. Claro, claro. Es duro. Yo, yo, yo ya, los dos meses que faltaban para yo firmar, le dije, mami, mira, yo no me voy a durar ya hasta febrero. Si en febrero de 2014 yo no firmo, yo me voy a poner a trabajar porque yo no quiero verte así. ¿Qué edad tú tenías ya en el 2014? Ya, 17, 17. O sea, que supuestamente se estaba haciendo tarde. Sí, se estaba haciendo tarde. Tú sabes que realmente, y más ahora, porque para que no sea un secreto para la gente, ahora mismo ya un muchacho de 17 años no vale nada. Y hay que ser sincero. Ahora mismo, ¿sabes? Uno de 13 y 14 y 12, ya tú sabes. No hay para nadie, demasiado talento tiene. Entonces, Marco, ya tú le dices eso a tu mamá. ¿Qué te dice la vieja? Ella me dice, wow, mijo, yo, sinceramente, yo no quiero que tú dejes la pelota. Porque, ¿sabes? Tú vienes desde los 11, sacrificándote, llegando de la escuela. Oye, yo llegaba de la escuela a las 12. Y a las 12 de una vez, ya tú sabes, para el play. Yo comía en el play. Y oye lo que yo comía cuando no había nada en la casa. Me comía dos coconeses con yogur, ya tú sabes. Con 25 pesos yo lo hacía. Sí, claro. Hasta la noche. A ver qué había en la casa. A ver qué aparecía, sí. A ver qué había en la casa ya cuando llegaba a las 6 o las 6 y media que Johnny Minaya, el dueño de la liga. O sea, me dejaba ya a las 6. Porque ya, yo tenía mucho talento. Yo aprendí demasiado rápido a jugar pelota. Pues la habilidad que yo tenía. Y me soltaba a las 6, ¿sabes? Y era difícil. Yo llegué a mi casa y a veces encontrar un plátano. Dime tú, no era fácil. Guau, guau. Eso es para que vean los muchachos que están practicando, los que quieren filmar, los que están en la academia, que todavía ni siquiera han dado un paso de viajar a Estados Unidos. Se pasa mucho trabajo realmente. Y eso es lo que consiste Dominica Ampley en cuanto a los likes. Que la gente en YouTube, porque hay gente en vivo ahora, pero esa entrevista se sube a YouTube y hay gente que la ve o verá mucha gente diferente. Y es tratando de llevar mensaje, ¿me entiendes? Claro. ¿Tú tuviste que hacer mucho trallado? Uf, el caos que no me conocía. ¿Te oyes? Sí, sí, te oyes. ¿Tu peor trallado? Mi peor trallado, guau. Fauniense que está comentando a cada rato, ese te puedo decir ese día. Ese día, muchachos, hay un choque full. Todo el mundo ahí haciendo trallado. Todo el mundo. Nosotros decidimos de que comprar un café con diapirina. Le metimos diapirina al café. Ese se usaba mucho para que la gente sepa. Sí. Y yo que tengo migrina por dentro, de moverme para todos lados. Yo estaba súper rápido. Yo no cogí. Tenía cafeína por un tubo y siete llaves. Oye, en el último rolling para salir, oye, lo cogí yo. Ya es increíble. Yo hasta fallé como dos bolas. Como dos bolas bateando. Y yo, ¿qué es esto? Dos bolas. Después cuando llegamos a la pensión, oye, nos cagaron ahí. El final. ¿Y tu mejor trallado? Mi mejor trallado fue ya cuando yo firmé. Oye, yo iba en el carro desde San Pedro para guerra, para la capital. ¿Tú seguías teniendo 17 o tenías 18 ya? Ya, yo tenía 17 y 19 años. Ok. Yo iba riéndome por dentro y el manejo me pregunta, ¿qué tú tienes, Jordan? ¿Qué tú tienes? Yo, no, yo estoy bien, tranquilo. Feliz de la vida. Oye, digamos usted, ya hay que vivirlo tranquilo porque no me puedo. Estás frustrándome, tú sabes. Claro, claro. Y me dijo, mira, fenómeno, este es tu día. Este es tu día. Tú vas a meter mano hoy. Ya desde ya yo vengo positivo porque yo vengo riéndome. Bueno, yo, sabes, ¿vienes relajado? Alguno trallado. Yo lo hacía y, sabes, sentía como un poco de nervio, tú sabes. Pero ese día yo fui relajado, patrallado y todo, riéndome. Y, wow, fue increíble, fue increíble. ¿Cómo te fue realmente? Yo, oye, yo ese día hice 6-7 a las 60. Yo acostumbraba a 6-6, 6-6, 6-5. Pero ese día hice 6-7. Ya cuando estoy aparando. Yo iba a firmar un julio 2, ese día. El apellido Peralta, creo que era. Y el chamaquito, oye, estaba ya como medio comiendo mierda, como dicen. Entonces, yo cogiendo rolling, aparando, suavecito, todo suave, riéndome, riéndome, disfrutándome. Y bateando y viví para todos los lados, para todos los lados, para todos los lados. Ya cuando viene el juego, vengo el primer turno y la saco. Y me quedé parado, así como un manejo de mí. Y me dice, y que, venga, ¿y tú te crees que tú tienes 7 pies? ¿Tú tienes que correr? Yo también, yo voy a correr ahora. En el segundo turno metí un triple. Ahí fue que yo corrí. Sí, ahí fue que yo corrí. Después, tú sabes, no se puede quedar un ponchecito, porque me ponché después en ese turno. Ahí llegó el manager y me dijo, oye, vamos, Fenómeno, no te quiero dejar aquí, para que te vaya a pie. Y yo, tranquilo, Fenómeno, yo voy a mí, para venir el tercer turno, metí como un rolling, para el medio, para allá. El chico se tiró de cabeza, pero yo llegué a ese, ya todo es 4 o 3, muchachos. Ya el Okumare me manda para arriba ya, a chaguear a los otros grupos que van a matear. Y ya cuando estoy chagueando, a las 4 de la tarde, loco. El chico de todo ese que iban a firmar ese día, se fue 60, y yo me quedé ahí, en el chico de todo, yo solo, en el campo, yo solo, en el play, solo, solo. Y los muchachos batearon. Entonces, dieron como un fly, como por segunda, por allá, por atrás de primera. Oye, yo fui, le caí atrás, y me le tiré. Y ahí paró el Okumare y dijo, oye, ¿qué? ¿Se terminó estrellado ya? Y Jaron era un manager mío, y eso. Entonces, ya cuando vamos de camino para San Pedro, me dice el jefe mío, wow, tú lo hiciste más mal que todos los días, oye. Afutrame, oye, afutrame. Tú lo hiciste mal, mal. Y al otro día, me dice, oye. Bueno, pero venga acá. ¿Usted quiere que yo le moche el brazo? Me dijo. Puta, me acaban de decir, usted está mochado, oye. Porque en mi niñez, oye, a los 12, me decía que yo tenía 16. A los 13, más viejo todavía. Y todavía me siguen poniendo más viejo. Ellos creen que yo soy un viejo, que tengo unos 30 años. Y fue con un policía ese día. Y el policía sacó la pistola. Mire, fenómeno, ¿usted quiere que yo le dé un cachazo? Y yo, pero tranquilo. Y yo llorando, asustado. Porque estaba asustado. Porque siempre me habían dicho eso. Y yo siempre estaba mochado, Iván. Y wow, increíble. En fin, me dice, felicidades. Deja de estar llorando. Ya te filmamos con Newton. Yo, Dios, deja relajo. No me digas eso, no me digas eso. Llamé a mami. Mami estaba estudiando. Mira, por ahí está el caballete, el tibi. Es el mío, ese. Bendiciones, caballete. Dime, cabezón. Ese cabezonazo. Pues sí. Oye. ¿Ulquidi no es tan grande? No, es un tapón de orilla. Pero tira. Ya tú sabes, fuego que tira. Y no le para nada. Es para abajo que va. Fim foc. Fim foc. Es bueno, es bueno. Bendiciones, hermanito. Me gustaría entrevistarlo a José. Que tiene una bonita historia. Yo estuve leyendo sobre él. Sí, es buena, buena, buena persona. Pues sí. Wow, loco. Pero entonces lo que te quería dar era un suto. Sí, un suto. Para darte la noticia. Para darme la noticia. Entonces cuando llamo a mami, que mami está estudiando. Ella estaba terminando la escuela. Ya, tú sabes. Esa gente de antes no ha estudiado ni nada. Entonces yo la llamo y le digo, mami, te tengo una buena noticia. Me dijo, dime, mijo. La escucho como medio triste. Después le digo, mira, me firmaron. Le dice ella, déjame relajo. Déjame relajo, no me relajo. Y se puso a llorar, muchacha. Y mi hermana estaba en la escuela ahí mismo. Ya terminando el cuarto. Y le dije, vea, ¿qué fue lo que tú le dijiste a mami que te firmaron? ¿Es verdad que te firmaron? Y le dije, sí, ya me firmaron. Gracias a Dios. Bueno, ya, no, ya, vuelta loca, muchacha. Tú no olvides ese día, no olvides ese día. No, jamás lo olvido, jamás lo olvido. Ese día ha sido el mejor de mi vida. De verdad que sí. Wow. De verdad que sí. Ya después de que tú te has filmado, viene alegría, toda la vaina. Pero ya tú tienes que ponerte ready porque viene una nueva etapa. Claro, por ahí mismo venía el verano de una vez. ¿Qué realmente pasó contigo ya en tu primer verano? Este, mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje, este, aprendí cosas que no sabía, ¿sabes? En la liga no me enseñaban ni que en el programa. Están activos, pineo en los tigres contigo. Mira, Seulita por ahí también. Ese es mío, el varón es mío. Sí, sí. Y bueno, pa' el play ahorita, pa' el varón. Hice pa' el despechado ahorita y no podía. Entonces, este, aprendí mucho del verano. Aprendí muchas cosas, ¿sabes? Que no sabía. Este, este año también estaba ahí practicando ya Pipe Training y Teoca Hernández. Estaba ahí. Randy César. Muchos muchachos ahí que, ¿sabes? Iban a Pipe Training ese año. ¿Cómo te fue realmente tu primer año? ¿Cómo te fue? Este, muchas caídas, ¿sabes? Muchas caídas. Me levantaba. Este, pero aprendí que, ¿sabes? Que a lo último que tú puedes sacarle abajo. No es como tú comienzas, sino como tú terminas. ¿Qué fue realmente lo que más te ayudó a no bajar la cabeza? Este, yo tenía el hermano de Juan de Franco ahí, al lado siempre. Este, el mediano. Y siempre me decía, Almonte, coge la vaina tranquila. Tú sabes, yo siempre me aceleraba. El juego mío siempre ha sido acelerado y eso. Y él siempre me decía. Juegos rápidos para que la gente entienda. Sí, siempre ha sido medio chiposo. Entonces, me decía siempre, siempre, nunca, nunca, cada vez que me veía con la cabeza apagado, siempre me apoyaba. Nunca, nunca cesó para decirme algo así, ¿sabes? Ok. Señores, escuchen. A pesar de todo, siempre mantuvo tu positivo. Siempre positivo y siempre mantuvo la cabeza en lo que tenía que estar enfocado. Realmente, en cuanto a números, ¿cómo fue tu primer año? Este, terminé con dos rones, este, 17 dobles. Y cogí dos 58 turnos, 258 turnos, y aquí es 236. Realmente, ¿tú crees que fue bueno, fue malo, regular? Para mí fue regular, porque vine, sabes, subiendo poco a poco, poco a poco subiendo. Y me pude, me pude levantar al último, como te digo. ¿Cómo fueron tus años ya estando en la Dominica Summer League o verano, los dos años que tuviste? El segundo año mío, tuvo muchas frustraciones, ¿sabes? Este, porque yo iba a viajar, ¿verdad? Y de los 20 que íbamos, el único que no tenía visa era yo. Mi papá se mató, mi papá se mató. Muchas frustraciones. Wow, wow. Yo comencé el verano, me pude yo, wow, el primer mes bateando como 186, más o menos, 88, por ahí. Y un día que íbamos a jugar con Siares, el psicólogo me jaló y me dijo, ven acá al monte, vamos a hablar, ven, hoy tú no vas a jugar. Me sacó de juego, oye. Me sacó de juego, yo no me lo esperaba. Yo le digo, pues yo voy a jugar ahora, yo estoy de primer bata. Te le dije, no, 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 ven, ven, ven. Me jaló. Entonces, me dio una terapia grandísima, ¿sabes? Que, por ejemplo, ya, ¿sabes? Mi papá se había muerto, yo ya no iba a hacer nada, pero que era mi familia, era mi sangre, me dolía, ¿sabes? Aunque, aunque mi papá, tú sabes, nunca me crió, pero yo sufrí esa muerte como que sí, wow, increíble, ¿sabes? Nunca, nunca me dio nada, nunca me dio un apoyo, ¿sabes? Pero, esa misma semana que él se mata, yo lo iba a buscar a él, yo ya, ¿sabes? Yo iba a decir como que se mudara con nosotros, algo, pero esa misma semana se mató. Se mató un 28 de febrero, y yo cumplo año 28 de marzo. Es decir, que fue demasiado frustrante para mí, esa fecha yo nunca la olvido, ¿sabes? Siempre, cada 28 de cada mes, es frustrante para mí, porque siempre lo recuerdo. ¿Qué te enseñó, qué te enseñó la Liga de Verano? Aprendizaje. Aprendizaje. A que si tú puedes, si tú puedes, comienza mal, como una Liga de Desarrollo, si tú comienzas mal, a lo último, tú poniéndole más enfoque y disciplina y trabajando más duro, puedes salir hacia adelante, porque tú, por ejemplo, yéndote mal, y pensando cosas que no son, ya tú sabes, puedes terminar peor, ¿sabes? O te pueden dejar libre, ¿no entiendes? Como un primer año, pero siempre... ¿Cuántos años tú jugaste realmente, Dominica Summer League? Yo jugué un año y el segundo año, en agosto, me mandan a viajar. Ok. ¿Ya cómo pasa todo ya después que te dicen que tú vas a viajar? Oye. ¿Me dan la noticia? ¿Llega a Estados Unidos? Bueno, en el juego contra cáncer ese día, iba yo de 1-0, muchacho, con Rolling Ipitch, creo que era. Ese Rolling Ipitch, un scout que era manager, mi primer año ahí fue manager, y el segundo ya trabajaba como scout. Y me dijo, Almonte, diviértete que lo que es, ya tú te vas ahorita. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, que tú te borriste, ya ese vuelo lo estás comprado, mete mano, muchacho. Segundo turno doble, segundo, tercero doble, cuarto, un triple, y ahí me sacaron. Ahí fuimos a buscar el pasaporte. O sea, ¿te viene esa noticia para tú arrancar? Para yo, para yo. La gasolina, la gasolina. ¿Cómo fue ya estando en Estados Unidos? Me fue súper bien, batía 2-1-29. Cuando me mandaba a viajar, batía 2-1-29, con 77 turno y 23 hitos. ¿Tú te acuerdas de ese número? Metiste mano, sí. Ese año fue el final. Esa semana, yo, el segundo verano, yo después de esa vaina que el psicólogo me jaló, metí cinco jorrones una semana, muchachos. Esa semana fue increíble para mí. Para ti, a tu entender, la liga más alta que tú llegaste, hasta ahora, fue clase A fuerte, ¿verdad? No, clase A media. ¿Clase A media? Ajá. ¿Cuál fue tu mejor año y por qué? Uy, yo diría, tú dices verano, aquí en verano o allá? No, no, aquí en Estados Unidos. Ok, en Estados Unidos. Para mí fue jugar clase A media, ese último año en Houston. Ese último año en Houston, me acuerdo yo, fui pitraining. Fui, oye, súper. Yo ese año practiqué demasiado duro, demasiado duro, no descansaba. Lo único que descansó a mí era los domingos. Y era para ir a la iglesia y estar tranquilo con mi familia. Y me acuerdo yo que ahí en el pitraining, esos 38 turnos, cogí, metí nueve jorrones. Nueve o diez, una vaina así, en 38 turnos. Y me dejaron en el tender. Y yo, wow, no me lo creía eso. Me fue excelente en el pitraining y todo. Y no me lo creía, me quedé en show. Wow, me dejaron aquí. Y yo llamé una vez a la esposa mía y le digo yo, mira, me dejaron aquí, pero vamos a tirar para adelante, porque yo estoy ready, yo me siento bien. Vamos a tirar para adelante, yo, oye, yo estoy ready. Cuando una gente confía en sí mismo, oye, es increíble. Sí, sí. Entonces, duré una semana. Duré una semana en el tender también. Metí un jorron en el primer turno también. Y ahí, como que le abro los ojos al jefe y me pregunto, ¿cuántos jorrones tienes en el pitraining y el tender? Le dije, yo ahora mismo tengo 10, ahora, con el de ayer, le dije yo. Y me dijo, wow. En show también, ¿sabes? Parece que nunca, no me estaban poniendo, ¿sabes? En el tender, le digo yo, no sé. Pero después que yo le dije eso, a los dos días me mandaron para la media. 16. Ok. 16 de abril de 2017. Tú has pasado por varios equipos, Almonte. ¿Por qué? Sí, yo he pasado. O sea, ¿por qué deciden? Uno dejaste libre, te coge Atlanta. El junio 1 del 2018, te dio un contrato a Liga Menor. Ajá. Y en noviembre 2, te dejan libre. Ajá. ¿Por qué realmente? Houston, 2018, me dejó libre. Lo único que me dijeron es que, ¿sabes? No tenían espacio para mí. Oh. No tenían espacio para mí. No sé, el jefe lo que me dijo es que no tenemos espacio para ti. Tenemos muchas personas jóvenes. Yo tenía 22 años. Sí, sí. No tenemos espacio para ti, me dijo. Entonces, yo le digo, ok, muchas gracias por todo. Yo le dije, muchas gracias. Y entonces yo venía para Dominicana al otro día. Cuando le dije eso a la esposa mía, ella me dijo, ¿y por qué tú vienes? Aquí no hay nada que buscar, quédate allá. Aunque sea cinco días o seis, o no sé, ponte a trabajar, a hacer algo, hasta que la vice se te cansele o algo. Y le digo, no, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Estaba, me puse negativo ahí. Entonces, un compañero mío lo habían dejado libre ese día también y me dice que, no, nosotros no podemos quedar ni día aquí. Eso lo dice en el contrato. Tú no lo leíste. No, yo no leí esa parte ahí. Me dijo, sí, sí, vamos a quedarnos diez días, aunque sea. Entonces, pasaron dos días y en la mañana me llama el instructor de Llega Menor de Atlanta y me dice, dije, mira, ¿tú tienes abogado? Y le dije, sí, yo tengo abogado. Y me dice, ok, pues yo me voy a contactar con él. ¿Qué es el abogado tuyo? Y le dije el nombre del abogado mío. Y me dijo, no, pues tiene un viaje pelotero aquí también. Y habló con ellos. Entonces, al otro día fue mi vuelo para allá, para Florida. Ok. Pero mi rendimiento hoy en Atlanta, digo yo, que no fue muy bueno, ¿sabes? Porque yo duraba diez días sentado y después un día era que jugaba. No tenía, ¿sabes? Que es un problema. Que es un problema, porque a ti te pueden poner a jugar hoy. Y si duras cinco días, seis días, tú no estás en timing. No, no estaba en timing, pero luego el cierre de todos, me acuerdo que se lesionó. Y yo comencé a jugar más, ¿sabes? Estaba jugando más. Tenía como ocho juegos disparando de ahí. Y ya estaba ajustándome, pero ya cuando ese sano de modo, fui para el banco. No me fue muy bien. Para que la gente sepa, Marco, ahora mismo está gente libre. Pero tú eres joven, tú solamente tienes 24 años. Ajá. Tú solamente es una oportunidad que necesitas para meter mano. ¿Qué realmente pasa por un pelotero? Tú estás jovencito, 24 años, una edad que lo que... Me imagino que no te has firmado por todo lo que está pasando ahora. Ajá. Realmente, ¿qué tú esperas de que te den la oportunidad para meter mano? Este, yo ahora mismo estoy trabajando duro. Yo sé que yo estoy positivo, ¿sabes? Yo nunca he perdido la fe. Yo trabajo demasiado duro. Yo no bajo la cabeza por nada, ¿sabes? Si tú ves en mi Instagram, nunca menciono vainas inéditas. Sí, sí. Palabras, ¿sabes? Medio incómoda. Siempre menciono a Dios de primero. Dios siempre está en mi corazón de primero. Pase lo que pase. Siempre Dios está ahí y adelante conmigo. Porque yo he hecho muchas cosas malas y buenas. Pero Dios nunca, nunca, nunca me ha dejado solo. Amén. Dios siempre tiene la última palabra para mí. Siempre, siempre. Y siempre, siempre, siempre te veo trabajando. Que es lo importante. Sí, siempre estoy manteniendo. ¿Sabes? Haciendo algo. No puedo quedarme aquí acostado. ¿Sabes? Pero yo espero muchas cosas después que pase esto. Porque yo, yo sé y presiento, presiento, presiento que Dios me va a bendecir de una gran manera. De verdad que sí. Yo estoy de un deseo positivo. Yo sé que sí. Sigue trabajando. Que eso, Dios, Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Claro. Eso me lo dice la esposa de mi vida también. Claro. Mi esposa fue una de las personas que, oye, si tú no tienes una persona a tu lado que te diga, mire cómo son las cosas, tú no vas a caminar. Oye, oye, yo te juro que si hubiese otra persona que lo dejan libre, le dice, que ven para acá o quédate para allá, a mí no me importa. ¿Sabes? Pero ella, ella fue la que me dijo, quédate aunque sean cinco días o seis y después ven. Porque yo sé que te van a llamar. Ella me dijo, si tú no tienes una persona así a tu lado, tú no vas a caminar, olvídate. O si tú tienes una locura, un disparate, tú no vas a caminar. Eso influye mucho en el béisbol, oíste. Porque muchas cosas, siempre te van a estar hablando de problemas. Y lo primero que yo siempre digo, mira, el problema de la casa, quizás un día tú me lo cuentes, ¿sabes? Porque yo siempre te voy a mandar dinero. Pero, problema y problema y problema, no, ¿sabes? Ella siempre ha sido una persona demasiado... No perfecta, porque no somos perfectos, pero, oye, una persona demasiado, mucho con demasiado, como digo yo. Ok. Te cogen las águilas. Tú eres de Santiago, me imagino que querías jugar con las águilas. Pero no te han dado el chance. No, 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 no me han dado el chance. Y también, ¿sabes? Me dejaron libre en 2019, el año pasado. Me dejaron libre en marzo, yo creo que fue en marzo 5 o 6, por ahí. Y cuando me dejan libre, me dice Luis Polonia, estate aquí para que juegue con nosotros con los granjeros. Yo le di mi palabra que sí, pero, ¿sabes? Yo tenía que, ¿sabes? Buscar algo, la manera de pagar la casa o algo, porque uno puede estar gastando y gastando y la que entra, ¿no entiendes? Yo me fui a trabajar el 11 de marzo, me fui a trabajar. Y duré tres meses cargando cajas, cargando cajas, porque antes de eso yo había hablado con un agente para que me consiguiera una liga independiente. Y él me dio la palabra, mira, no te prometo nada, pero ponte positivo y vamos a esperar. Yo eso lo de menos, lo positivo está lo de menos. Eso siempre está ahí, en la mente mía siempre está positivo. Me fui tres meses y un sábado, me acuerdo yo, que dieron en la empresa un descanso de una semana y me llama el agente. Y me dice, ¿qué monte? Dime, ¿qué está haciendo? Yo, tranquilo aquí, llegamos de trabajo. Me dice, ok, ¿y qué tú has hecho? ¿Tú estás practicando? Y yo, bueno, loco, yo no he hecho nada. Yo nada más estaba jugando, solo voy aquí, chata. Me dice, no, 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 vete a Correo, mañana tú vienes a jugar. Muchacho, al otro día dije que he jugado, oye, de una vez. Yo semía linda, tres meses, nada más jugando su gol. Ay, mi madre. Oye, y lo pánico, loco, y suda y suda en la casa, ya me lo doy, suda y suda. Ay, mi madre, ¿qué es lo que yo tengo? Suda y, oye, agarré un bate, digo, me puse a hacer suda. Ahí adentro, porque yo llevé los bateos, un guante, el guante de Outfield, en fin. Y lo gancho, oye, muchacho. El primer, la primera recta que el tipo me tira a 90, la vi yo a 100. Yo, el diar, llegó rápido esa. No, me ajusté, nada más, no, nada más lo voy a topar. Ay, le topé nada más. O sea, fue el primer turno, oye. Viene el segundo, viene un zurdo, oye. Eso zurdo yo no lo pelo. O sea, un rolling a segundo. Yo, ay, mi madre, estoy feo. El tercer turno, muchacho, el tipo me tiene en dos tries y dos bolas. No, este tipo viene con un rompiente, una vaina, me tira un cambio, le tira el bate, nada más. Cayó de gímelo. En el noveno viene, estamos perdiendo dos a una. Dije yo, bueno, esto es uno mío. Se envasó el último bate, yo era el primer bate. Se envasó el último bate. Me acuerdo yo, José José, el chamaquito ese que nosotros lo firmaron, del zurdo. Oye, primeras rectas, y ese, salud. Y esa... Dale, dale para allá, dale para allá. O sea, y tiró esa recta, loco, me acuerdo yo. Se la saqué por el Rafi. El Rafi me trae dos, le doy yo, muchacho. Esa vaina se fue, loco. O sea, que tú no estabas entregando, pero el bate estaba nítido. Sí, sí, estaba con chatique, jugando chatique, vainita. Siempre estaba ahí. Bueno, yo creo que las cosas de Dios llegan en el momento que Él quiere, no en el que uno quiere. Claro. Porque a veces, a veces, Marco, nosotros, los seres humanos, buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Para que sepa. Sí, queremos que Dios se manifieste en nosotros cuando nosotros queremos y no es así. Para que sepa. Todo llega en el tiempo de Dios. Cuando es la voluntad de Dios. Uno tiene que ser agradecido como lo que uno tiene en el momento. Claro, pase lo que pase. Porque hay gente que está peor que uno, ¿me entiendes? Entonces hay que darle gracias a Dios por todo. Marco, vamos a entrar a preguntas y respuestas de Dominican Play. ¿Estás ready? Claro. Vamos para allá. Se frizó un chido en tu cámara. Ahora tú ya estás frizando. Adelante, está venido a estar ahí. Ok. ¿Ready? Sí, estamos ready. Tu mayor decepción, como pelotero. Tú, repíteme la pregunta. Tu mayor decepción, decepción. Mi mayor decepción. Wow, qué te digo. Este, creer en una persona y luego decirte que yo no iba a llegar lejos. Específicamente me lo dijo en mi cara ese día. Marco es bueno, pero no va a llegar lejos, me lo dijo. Y no esperaba eso de esa persona. Wow, qué difícil. ¿Película favorita, Marco? ¿Película favorita? La Casa de Papel ha sido buena, ¿sabes? Pero vis-a-vis el final. Esa me gusta. ¿Libro favorito? ¿Cómo? Libro favorito. La Biblia. La Biblia es lo mejor. Correcto. ¿Plato favorito de Marco? ¿El plato favorito mío? Sí. Arroz con huevo. Normalito. Tú, 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 ah bueno, tú lo dijiste ya. Tú ídolo de infancia fueron, lo dijiste ahorita, para, 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 para el que no estaba online. Dulce en Pedroia, Jimmy Rowling, Rafael Fulcar. Ahí está. ¿De dónde viene el apodo de el pineo? Mi mamá, yo nunca crecía. Mi mamá cuando vio que yo tenía cinco y como que no echaba una libra y no crecía, me puso el pineo. ¿El mejor momento de tu carrera? El mejor momento de mi carrera ha sido cuando me dijeron que me iban a subir. Ese ha sido, oye, el mejor día. Ok. ¿El mejor lanzador que tú enfrentabas? Uf. ¿El mejor lanzador? Está en Grande Liga ahora mismo con Minnesota. Jorge Alcalá era de nosotros, de Houston también. Ok. Si no fuera pelotero, ¿qué tú serías? Yo tenía una segunda opción de jugar molinete. Seguí jugando pelota, pero molinete, pero como pitcher. Ok. ¿Tu virtud y tu defecto? Mi virtud es el positivismo. ¿Y cuál es la otra? Tu defecto. ¿Mi defecto? Seis feos, mentira, espérate. Mi defecto que me enojo mucho. Me enojo, sabes, si me hacen lo malo, me enojo demasiado porque yo entrego mucho para que, sabes, me devuelvan menos. A mí no me gusta eso. ¿Qué tú no perdonas en la vida? ¿Qué yo no perdono? A ver. Wow. No te podría decir, no te podría decir. Ok, vamos a pasar a eso. ¿Cómo tú valoras el arbitraje actual? Bueno, malo o malo? El arbitraje. Regular. ¿Cuál es el mejor equipo de RD? ¿El mejor equipo? Houston, para mí es el mejor equipo, Houston. No, 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 no. DRD. Ah, uy. Picante. Águila Sibaeña. Eh, ok. Ok, terminamos ahí. Vamos a coger dos o tres preguntas de los fanáticos. ¿La ve ahí? ¿La ve en la pantalla? No, no la puedo ver. Ok. Dice del galán 0-3. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es la situación que te está pasando? ¿Cuál te tiene afuera en estos momentos? La situación. Diría yo que, ¿sabes? El pelotero tiene que mantenerse 100%, pero yo digo que no me mantendría ready todo el tiempo, porque tú vienes del banco, juegas un día, y el chance, yo necesito el chance. Yo necesito el chance. Eso es lo que yo necesito. Eh, eso, un día con Ramón, desde que se levanta ahora mismo. ¿Qué es lo que dices? No, pues. Un día con Ramón, desde que tú te levantas. Un día con Ramón. Ese nombrecito yo lo digo a todo el mundo, por eso que está diciendo eso. Yo le digo Ramón a todo el mundo, o aquí, ese es el apodo de todo el mundo. Dice Kelly M30, aparte del béisbol, ¿qué es lo que más te destaca? Me destaca mucho mi humildad, mi humildad me destaca mucho, todas las personas me lo dicen siempre. Son muy humildes, ¿sabes? Ok. Nada, Jordan, gracias por este tiempo, despídete de tu gente ahí y mándale un saludo. A los fanáticos tuyos que se mantuvieron activos en el live completo. No, no, muchas gracias. O sea, primeramente a Dios y a ti, por darme la oportunidad de decir esta historia mía, que me ha pasado. O sea, que estamos aquí, son 24 años, ahora a usted le falta. Claro, estamos activos. Y nada, solo le digo a esos muchachos que me están viendo aquí en el live, que, oiga, nunca bajen la cabeza, siempre manténgase humilde, trabajando duro, con fe y amor y disciplina. O sea, que cualquier cosa puede pasar, siempre activo, nunca bajen la cabeza, para nada. Dios lo bendiga mucho a todos. Amén, amén. Hermanito, ya tú sabes, dice Encarnación Ramírez y tu gemelo López. Dime, 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 Giancarlo, dime. No, ese está bien, ese es el criminal. Tiene tiempo que no me escribe, pero... Ey, por ahí, por ahí este presente, al Mengó, Luis Valenzuela, al Mayim Vito. Ey, Mayim Vito, ey, ese es el mío, ese es el mío, también es el mío, me dio muchos consejos hoy en la sala. El Mayim Vito, lo tengo ahí en Q, para hacer esa entrevista también. Valenzuela, muy buena persona. Eh, nada, manito, ya te sabes, que Dios te bendiga mucho, sigue trabajando, que te veo, siempre te veo fajado en las redes, solamente Dios sabe lo que te tiene, ¿me entiendes? Así es siempre. Pero tú tienes que estar preparado para cuando Dios te envíe lo que te va a enviar. Claro, yo estoy preparado, mentalmente y físicamente, estamos a redes. Amén, amén, pues ya usted sabe, que pases buenas y bendiciones. Igual, mi hermano, muchas bendiciones.